Para hacer esa mayagüita que yo tenía, he tenido que sufrir amargamente. Tenía que ir a buscar instituciones yendo de aquí lejos para trabajar, para comprar materiales. Yo estoy bien agradecido porque en las ayudas que me hicieron hasta como por caridad, una ayuda tremenda, que yo no tenía casa, no tenía dónde vivir, tenía nada más que una pequeña casita de aluminio, pero esa no me daba éxito. Pero ahora con la fundación, con la Junta de la Fundación de Ingenieros, que dieron las ayudas de los señores ingenieros de Alemania, que hablaron conmigo, me pusieron a la orden, yo tengo precisos los acuerdos, las palabras del señor ingeniero de ahí. Ahora yo estoy bien agradecido, me cambió el sistema de vivir, todo, él hace el aseo, todo, me fue en grandeza. Me dieron ahora una lavandería principalmente para lavar la ropa de aquí del hogar. Me dieron la cocina, la cocina que es de tubo, que da un bastante alcance y fuera del humo de las enfermedades pulmonares. Tengo acá el baño, que presenta el baño especialmente, que me dio una gran ayuda, que ese baño a mí me da éxito, es para toda la familia que yo vivo aquí. Fuera de eso, ahora la casa, ahí lo ve todo el éxito de vivir de mi persona, de mi familia.